Hace 82 años, los hilos comenzaron a tejer calcetines en esta fábrica. Ocho décadas llenas de trabajo, de historias y Aldo Mañasco es protagonista. Son más de mil trabajadores entonces acá en Monar. En total, normalmente son más de mil trabajadores, sí. Se mueve por la planta como por su casa. Da instrucciones, pero siempre hay tiempo para saludar. Hola, cuéntale su nombre. Hola, me llamo Lorena Neira. ¿Cuántos años llevo acá? 22 años trabajando en este hotel. Estoy jovencita, sin nada, y algún día cuando me vaya me voy bienita con nuestro cariño, alto trabajo. Producen 600.000 pares de calcetines al mes, largos, cortos, clásicos o de colores. Monarch es el último gigante textil chileno que sigue en pie. La caída de Guante, Albano y otras empresas aquí golpearon duro. Me acongoja y me da una pena enorme. Me da una pena enorme ver que están cerrando esa fábrica, ver máquinas paradas. No hay cosas más tristes. Las empresas que están en rubro como este o del calzado, tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Tienen que adaptarse al siglo XXI. Y por lo tanto hay que innovar porque la competencia efectivamente acecha. Y acecha tan duro que más de una vez ha puesto en aprietos a estos calcetines. Yo vivo en China. No existe CERNAC, no existe impuesto interno. No hay un encuentro poco injusto que países que no cumplan requisitos básicos existen en Chile puedan entrar libremente. Pues la competencia es doble. Pero sobreviven y un factor ha sido clave. Poder reaccionar rápido a las exigencias del mercado, a las tendencias, ha sido también importante para ustedes, ¿no? Fundamental. Por eso digo, nuestro gerente viaja a dos veces el año en Nueva York. Y trae las tendencias, las ponemos arriba de una mesa y a los 15 años estamos fabricando ya para las otras. Ya nosotros estamos fabricando para la temporada de verano. También la innovación les permite seguir con vida. Francisco lleva 30 años aquí y hoy está a cargo de una línea completa de nuevas máquinas. Yo llegué desde las máquinas manuales, mecánicas, hasta las máquinas como de tu vida, las máquinas más modernas que hay en el mercado. He viajado a Italia a perfeccionarme. Si eso no nos hagamos, estaríamos con las máquinas de 20 años atrás. Claro, no ahorramos 500 mil dólares en las máquinas, pero no estaríamos con piquemos. Y ahora quieren ir por más. Sí, una nueva fábrica, 6.500 metros cuadrados y una inversión que llegará a los 18 millones de dólares. Todo un desafío. Este es el comienzo del futuro Mone. Es una de las plantas a las que estamos renovando con una tecnología absolutamente de última generación. Va a ser sin duda la más moderna de Sudamérica. La última de las grandes empresas textiles de Chile no se rinde. Quiere seguir dando la pelea.